¡Seguid luchando! ¡Yo me piro, yo me piro! ¡No! Muy buenas a todos, hoy estamos en Modern Warfare Multijugador Y hoy toca este mapa de... Gunrunner Vamos para allá Ya ver que ocurrirá hoy A ver si sacamos la bomba nuclear ¿Vienen por aquí? Y ahí están Hay otro Bueno Por aquí nadie, ¿no? Vamos para adelante ¿Qué vienen por allá adentro? El respawn es por ahí Pues nada, a la derecha No hay salida, genial Pues para arriba ¿Qué hay ahí? Vale, fuera ese La escopetilla Joder, ahí está lleno Creo que era marado La escopera, ¿no? UAV Vale Ahí hay uno Están ahí dentro Vamos para allá Vamos para allá ¿Hay uno ahí? Vale Cuidado 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 ¡Dame un arma de heches! Enemigo en las vías de tren Uh, me ha salvado ¡Vámonos! Enemigo en el bosque ¿Hay alguien más? No Pero están por aquí todos Estaba muy lenta esta Yo me piro, yo me piro ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, campeón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pero van a venir aquí a la derecha Y me cubren Vale, el piro, vaya Vale, este ha agachado Vale, ha muerto a uno Están por aquí La sombra, vale Si no me mata a nadie Recargando Y nuclear Bueno, me quedaba una, ¿eh? En activo ya Pues nada, voy nuclear Para la party Cerramos esta puerta Para que no Entre la bomba nuclear Y bueno, si os ha gustado La partida de Godlife Que ayuda muchísimo Para el canal Y suscribiros Para no perderos Los próximos vídeos Que vayamos subiendo ¡Gracias!